Caquilleros por siempre Quiero tenerte junto a mí, entre mis brazos mi amor Te llevaré de pasión y muchos besos mi amor Tú eres todo para mí, de alegría, de ilusión Tú eres todo para mí, la chicha que yo te poné Tú eres mi vida, yo te quiero, tú eres mi cierto, yo te adoro Tú eres mi canto, yo te amo, tú eres la mujer que amé Me casaré, me casaré, me casaré contigo amor Te llevaré, te llevaré a la mar, te llevaré Me casaré, me casaré, me casaré contigo amor Te llevaré, te llevaré a nuestro nidito de amor Me casaré, me casaré, me casaré contigo amor Te llevaré, te llevaré a la mar, te llevaré Te llevaré, me casaré, me casaré, me casaré contigo amor Te llevaré, te llevaré a nuestro nidito de amor Te llevaré, te llevaré, te llevaré, te llevaré, me casaré contigo amor ¡Suscríbete! 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 Si me querrás en su vida No sé, quién será Ya no estar conmigo No sé, si me amarás Si me querrás en su vida Pena, pena, mi hija Pena de este amor Porque olvidarte No puedo Pena, pena, mi hija Pena de este amor Porque olvidarte No puedo Pena, pena, mi hija Pena de este amor Porque olvidarte No puedo Pena, pena, mi hija Pena de este amor Porque olvidarte No puedo Pena, pena, mi hija Pena, pena, mi hija Pena, pena, mi hija Pena, pena, mi hija Pena,の Pena, pena, mi hija Gracias por ver el video.